¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Hablando claro, me sobra el concepto para meterme con un supositorio dentro del recto de lectos. Yo, sin necesidad de escribir lo que es un flow perfecto. Yo, te demuestro que en esto del K-pop yo sí tengo el concepto. En filmaste desde la cámara, en la línea 16. Aquí hay un rapper bueno, yo ya he archido un rapper gay. Every night and every day, sin coro más sigo siendo un rey. Por eso tú eres plato, yo sueño un Kemi Boy. Desde los tiempos, desde el 2006. Y como decía la pista anterior, sigo siendo el fucking rey y tiempo que ya ni lo hacía tiempo que ya ni practico pero no me hace falta contra este fucking marico porque me sobra el repertorio porque líricas predico porque tan solo con dos goticas de flow yo te salpico te falta métrica lírica flow tú sabes que en este juego yo nunca me he quedado slow que tan solo con dos rimas puedo encender el show porque tú eres un ser que siempre queda slow como santa claus te grito impactante rafateando como un ángulo con selector en las manos de un menor que se para en tu sector disparándole a todo el mundo para implantar el terror lo mismo es lírica que proviene en la pista no necesito que soy un gangsta lo puedo demostrar aquí como artista también vengo de la calle también vengo de la pista y puedo tumbarte la escuela sin necesidad de ser dentista no necesito escribirte un coño de la madre provee con asco siempre represento y hablo de la calle en cambio tú tienes que durar tres meses ensayándome en un flyer para decirme algo para ver si es que puedo lograr que el que escuche se calle ves como lo improviso me fluye lo hago solo de cualquier manera esto es tan solo el protocolo este simple payaso vino me va a quitar el sueño porque soy el fucking tuero y con rimas me lo violó el pana con la cámara que lo tengo en la cara después de este sistema voy a encender una bala no me importa nada ya tengo las cuentas claras me llevo a tu sexy fiel esta tarde para mi cama ya te lo dije hace rato disculpa si soy obsceno provengo de elegir a la teta no le digo seno arranco y no tengo veneno y ya que obleta el veneno y para rapear contra raperos como este me doy el tupé vengo sin escribir porque ni siquiera les entreno directo desde la candela un perro con mal de rabia voy a calentarte el culo como el crudo sol de arabia escribiste tanta mierda y me caíste tanto alabia para soltar ese raperos no tiene nada de sabio mis palabras si son sabias fluyen desde mi poro no tengo cuatro brazos y los golpeo como goros me brilla como el oro no mando al inodoro aunque ahorita la gente en méxico no me está haciendo el gorro yo sé que todo pasa por una razón así es una panza te invito a matarnos en mi nación guía guía cunchi en la casa puro freestyle que yo no necesito escribirlo simplemente lo expreso me toca vivirlo directo de la candela represento en el df para que sepan quién es en esto el jefe no es teme que trece que está bien manchado todo el condado lo tiene maniatado tienes un expediente de rapero fracasado porque más de uno aquí esa cara te ha golpeado bravo tres gracias mi gente gracias